Lo que está ocurriendo en nuestro país, don José Luis Moncada, bueno, ella la conocía muy de cerca, incluso dicen que desayunaban en sus cumpleaños, y la última vez que la vio fue en un entierro. ¿Eso es así, don José Luis? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días, Matuto. Efectivamente, hace 10 días nos encontramos en Cantarranas con Carolina, y luego fuimos a tomar un café. Una gran amiga, una gran lideresa, una compañera del Central Ejecutivo por cuatro años. Es triste, lamentable e inmerecido la muerte que tuvo la amiga Carolina. Indiscutiblemente, más allá de ser que fue una diputada del 2006 al 2010, por gracias a Dios, y ahora candidata ya oficial del Partido Liberal, era una mujer de impacto nacional en el liberalismo, respetada en todos los departamentos, todos los coordinadores la escuchaban, una mujer organizada, una mujer con temple, con talento, una mujer que en los cuatro años del último Central Ejecutivo se enfrentó de frente contra Luis Zelaya, que la atacaba, ella y Octavio Pineda la atacaban. Yo les pido que no se pronuncien en este día en honor a ella, porque en cuatro años se comportaron muy mal, con una ligereza que realmente con carácter, con sustento legal, siempre mantuvo sus posiciones. El liberalismo está de luto, pierde una gran liberal, yo particularmente pierdo una amiga, que me acompañan, nos acompañamos estos cuatro años en el trabajo de la unidad del Partido Liberal y el esfuerzo para que la democracia se fortaleciera. Carolina era una mujer de principios de derecho y con un liderazgo y una templanza para decir las cosas que muy pocas personas hay visto dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal y el Centro Ejecutivo está de luto el día de hoy. ¿De dónde vendrá esta muerte? Usted que era muy amigo de ella, muy cercano de ella, ¿tenía alguna amenaza alguna vez, don José Luis? Mire, que yo sepa, no, todos sabemos su cónyuge, el tipo de casos que llevaba y demás. Podemos especular muchas cosas, no creo que sea el momento, dejemos que las investigaciones se desarrollen, pero ella en particular no creo que tenía ningún enemigo. Era una mujer muy afable, muy atenta, preocupada hasta por el último liberal. Cualquier liberal que llegaba a Tegucigalpa a la buscada y ella me llamaba, amigo, vino alguien de Saba, vino alguien de Olancho, necesita ayuda, atención médica, hagamos una recolecta. Es una mujer que realmente muchos liberales le deben sus favores. Así que no creo que Carolina Echeverría hizo enemigos. Cuando ella estaba allá, gracias a Dios, ella le mandaba videos de la situación, de lo que estaba ocurriendo en la mosquita. Mire, ella cuando tenía señal me decía, amigo, nos vamos a conectar, aquí estoy. Y me mandaba sus fotos en los cayucos con la bandera del Partido Liberal y toda su gente detrás de ella. Y me decía, usted tiene que venir, lo tengo que traer para que vea lo que es esto, la belleza, lo que es la mosquita y el sentido y el cariño que tiene la gente. Y me mandaba fotos espectaculares de la gente trabajando con ella. Y lamentablemente la perdimos y perdimos una lideresa que trabajaba mucho por su departamento. Yo le ayudé en muchas cosas en el COVID para fortalecer las necesidades que ese departamento tenía. Bien, bueno, así reaccionan, así lamentan los miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras a esta hora de la mañana en torno a la muerte de la abogada Echeverría Jailuz. Regreso con usted, buenos días.